Inventores peruanos participarán de la 14ª Feria Internacional de Inventos de Medio Oriente, la misma que se llevará a cabo los días 4 y 5 de febrero del 2024 en el estado de Kuwait, en el continente europeo, así lo informó el CONCITEC. Esto se convierte en una gran oportunidad para que jóvenes peruanos puedan mostrar y dar a conocer sus inventos al mundo entero. La primera edición de esta feria se realizó en el 2007, siendo reconocida al día de hoy como una de las ferias de invenciones más grande de todo el Medio Oriente, la cual convocará a participantes de más de 40 países en todo el mundo, un promedio de 1.559 inventores y 1.745 invenciones. Los ganadores recibirán premios de hasta 50.000 dólares. Estos serán evaluados por personas especializadas en los campos de la creatividad científica.